Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres Mía, mía, tú sabes que eres Mía, mía, tú misma lo decías Cuando yo te lo decía Dile que tú eres Mía, mía, tú sabes que eres Mía, mía, tú misma lo decías Cuando yo te lo decía De bellas y fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme para ti que se van a mirar Tu ojos me concentran como a dera Contigo me subo de la obera Te tocco y hasta el mundo de ella Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar Bebe, yo soy tuyo, no muer y lo que conmigo te vas que dejen de tirarte que nadie va a tocar tu sabes que eres mía tu me me lo decías yo, what's up guys, I hope you liked this video remember the deal, if you get it to 50,000 likes I'm going to post a tutorial for you so y'all can learn it, also I have a lot of exciting news coming up, in just a few weeks I'm going to be doing another tour, this time to South America if you guys want to get tickets, hit the link in the description box below, find me on Instagram at MattStefanita, find out about all my workshops coming up, and I want you guys to comment down below, what city, what country you want me to come and teach in next, because that's how we plan our tours, and we're getting ready for a bunch of new ones in 2019 also, if you're not subscribed to the channel yet, hit the subscribe button, hit the bell for notifications because I'm dropping new videos every week and don't go anywhere, because there's so many dope dancers about to kill this combo right now, watch them check them out, here they go, they about to hit them with a, yo wow yeah todos están pendiente a ti pero tú puesta pa' mi haciendo que me odien más porque todos te quieren probar lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar yeah, yeah dile que tú eres mía, mía tú sabes que eres mía, mía tú misma lo decías cuando yo te lo hacía yeah, dile que tú eres mía, mía tú sabes que eres mía, mía tú misma lo decías cuando yo te lo hacía yeah, 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 yeah bebé, bebé, sí, fan de tu caminar bebé, bebé, yo soy fan de tu caminar uuuh, uh... Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme foto y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube de lo geral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme foto y que se hagan mirar Tú sabes que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme foto y que se hagan mirar Todos están pendientes de ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah, yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo Todos están pendientes de ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como Adelar Contigo me sube el ojeral Yeah, yo te toco